Esta unidad y la unidad 53. Aceptando un testigo ocular. Viajando. Cambio. Guerra del Yom Kippur, octubre-noviembre 1973. Esta es la historia de dos mujeres, una americana casada con un israelí y una periodista israelí. La cuestión de la violencia es una inaldad, siendo unaión que los개를 afectarán various dios. Yo también por извест Padre Sol principalmente esta en las Israel frightening funcionales. Moncino con y aprendizaje a объясnir entre todos los millones de dólares y seleccionar sus alimentos y necesidades. seinemorten con duración tales etcétera. No, 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 no. No, 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 no. No. Puedes decirme la verdad. No me dijo nada. Lo siento. Olvídalo. No sé por qué lo he dicho. No sé por qué lo he dicho. Su vida se detuvo exactamente a las 10.15. ¿De quién es? Por favor, no vuelvas aquí. No sé por qué lo he dicho. No sé por qué lo he dicho. No sé por qué lo he dicho.